Hola a todos, aquí estamos en el taller, Café Racer Spirit, proyectos varios, RC-30 réplica que lo vamos a retomar ahora fuerte, GPZ-1100, ya veis, asiento monoplaza, bien recogidito, y bueno, este vídeo nos vamos a centrar en esta de aquí, Yamaha Yard Build 2020, que han confiado de nuevo en nosotros, en Café Racer Spirit, así que estoy con Juanpa, enhorabuena al equipo, nos lo decimos nosotros mismos, y nada, entusiasmados, el proyecto a seguir, este de aquí, de los hermanos Monge, Alex y Claudio, fue el boceto ganador, porque esta vez no somos nosotros quienes decidimos cómo se va a customizar la moto, sino que fue el público en general que tenía la opción de hacer un boceto, presentarlo en Yamaha Motor EU, Europa, y este resultó ganador por viabilidad de proyecto, homologable, bonito, etc. Entonces bueno, con Juanpa, y la moto está nueva, preciosa, ya como se ve. Pues acabamos de subir al elevador, hemos comprobado líquidos, hemos conectado la batería, y como ven, ya vamos a dar contacto. Así que nada, un lujo trabajar con una moto nueva, conocemos bien el modelo, porque como ya sabéis, customizamos la XSR700 en el año 2017, para el programa Yard Build, igualmente, la hicimos tipo Café Racer retro, ¿no Juanpa? ¿Qué estilo le dimos? ¿Cómo se definiría? Le dimos una buena lavada de cara, cambiando bien el aspecto, ha sido una... Sí, la hicimos como ochentera, yo creo. Exacto, sí, era bien Café Racer, aprovechando las piezas de Yamaha, también dándole un estilo de carreras antiguo. Eso es, la hicimos monoplaza, en este caso va a quedar biplaza, aunque sí que es cierto que serán extraíbles las estriberas del pasajero. Como veis, que es exactamente igual, porque a nivel componentes yo creo que está exactamente igual, ha cambiado la pintura, el color de las llantas, el tapizado, pero todo lo que viene siendo manillar, marcador, faro, está conservado, yo digo. Exacto, sí, le han hecho... O algunos retoques. Con pre-styling, pero la base es la misma. La verdad que el diseño de pintura es muy, muy bonito. En este caso, lo que vamos a adelantar es que el depósito no va a ser este, bueno, mientras sí va a ser este, esto que vemos es cubre depósito, que lo vamos a retirar y quedará el depósito, que es como una nuez ahí metido, y lo haremos que sea una pieza que destaque. El asiento a medida, su chasis ya le daremos una mejor forma. Hay ciertas limitaciones dentro del proyecto, es decir, no podemos cortar la moto por la mitad, sino que tiene que seguir ciertas instrucciones y pautas. También limitaban los estilos a Scrambler, Tracker, Brad, etcétera, no dejando, o bueno, tampoco lo consultamos nosotros, pero no ponía claramente que se pudiera hacer una Cafe Racer. En cualquier caso, ya teníamos una hecha del 2017, pues mejor ahora apostamos por una Tracker. Así que, proyecto ganador, unos hermanos de Madrid, e hicieron un buen proyecto. El recambio, pues bueno, nos irá sobrando, por decirlo de alguna manera, así que si alguno tenéis alguna XSR 700 del año 2017, por ejemplo, y queréis actualizarla, pues bueno, podemos disponer, dispondremos del cubre depósito, faro, por ejemplo, guardabarros, las llantas es probable que las cambiemos, seguramente, porque lo adecuado son los radios para un proyecto Tracker. El escape ya veremos todavía si nos lo quedamos, pero bueno, iremos actualizando novedades, que este va a ser un buen proyecto, y habrá vídeos varios. ¿Algo que añadir, Juanpa? Pues nada, lo arrancamos para ver cómo suena una moto nueva. Dale. XSR 700, la verdad que es siempre la misma moto base, porque esta es una moto muy polivalente. Ya lo dice así Yamaha, y a ojos de todo el mundo se ve. Con esta cilindrada, tamaño bicilíndrica, se puede jugar con Kaferrazer, Scrambler, Vlad, Tracker, abarcaría todos los estilos posibles. Si fuera una moto de mil centímetros cúbicos, cuatro cilindros, pues lo mismo una Scrambler no tiene tanta lógica, lo mismo una Tracker tampoco. Sería más bien enfocarla a una moto tipo R, deportiva, con guías invertidas, etc. Silenciosa es un rato, ¿eh? A ver, hay que ponerle algún escape. Los neumáticos, me parece muy curioso el dibujo. Siempre lo digo, parece el caparazón de alguna tortuga. La cadena, y un... Bueno, amortiguador central. Nos tendremos que poner en contacto con nuestros colaboradores, por decirlo de alguna edad. En el 2017 con el proyecto de la Yard Build, ¿con quiénes colaboramos? Con Rizoma, Motogadget, Hagon para el amortiguador, Tumaker para el depósito y tapas laterales y colín, que lo imprimieron en 3D, Hexan para el escape, y Gravolaser está por ahí también, que nos ayudó con las llantas lenticulares y soportes. Así es. Y no sé si me dejó alguien. Eso sería. Luego ya recambio Yamaha como el manillar. Exacto. Recuperamos muchas piezas de Yamaha clásicas. Es verdad. Para hacer un guiño a Yamaha y a los años en que nos queríamos centrar en el diseño. Claro, utilizamos las piezas sobrantes de la XSR y de la XV 750, que es la moto amarilla que tenemos ahí. Hago zoom. Y con esas piezas de la moto originales del año 81, conseguimos adaptarlas a esta XSR, bueno, a la otra, haciendo así un guiño a épocas pasadas, como faro, guardabarros, reposapiés, y creo que eso sería lo que añadimos. Y para esta también tenemos muy buenas ideas. Así que bueno, voy a volver otra vez al proyecto para que lo veáis. Este es el depósito. Una vez se ha quitado el cubredepósito, más o menos. Luego habrá que hacer, adaptar un asiento biplaza, tipo tracker. El portanúmeros lo subiríamos un poco, un poco más grande. Estos neumáticos son bastante tracker, por decirlo de alguna manera. No son neumáticos tipo scrambler. Estas son tres opciones de caretas y con un faro centradito. Aquí pone possible mask variation. La verdad que han hecho un proyecto muy chulo. Piloto de freno trasero, bien integrado en el colín. Aquí se han ingeniado. Es un modelo bicilíndrico, por lo que sale uno y dos colectores y se acompañan con dos salidas de escape por cada lado. Las llantas de radios, que hay varias opciones, como Kineo, Excel, etc. Tendremos que ver cuál es la que mejor se adecua o adaptar algunas nosotros mismos. Y se ve que se respeta todo. Estas tapas laterales las tendríamos aquí, quiero decir, aquí mismo. Que justo este es el enfoque desde el otro lado. Y para homologar esta moto, como la veis, habría que poner estriberas del pasajero, si es que queremos homologar a biplaza, que sí será el caso. Cinta de asiento. Retrovisores, que ahí se ve que tiene uno. Con este guardabarros sería una medida suficiente, podríamos justificarlo. Y no haría falta colocar un guardabarros trasero, sino que el propio asiento, siendo tan largo, actuaría como tal. Y se podría justificar que el subchasis con el guardabarros y toda la estructura actúe como propio guardabarros. Lo que sí habrá que hacer es luego un soporte para la matrícula que cumpla con su verticalidad, etc. Y luego aquí, aunque veáis un piloto de freno y echéis en falta los intermitentes, hay intermitentes, hay recambio eléctrico. Por ejemplo, del tamaño de una uña es un intermitente, así que podremos integrarlo en cualquier parte del subchasis, que quedará muy disimulado, muy camuflado y lucirá mucho. Así que enhorabuena, Alex y Claudio. Proyecto Yamaha Yardville en Café Racer Spirit. Y bueno, antes de desmontarla, hemos querido arrancarla para confirmar que todo estaba en orden de marcha. Y ahora, pues bueno, a desmontar y comenzamos la faena. Me voy a asomar rápidamente para que veáis la XSR 700 del año 2017, que por supuesto, si queréis ver vídeos, tenemos... Bueno, fijaos, nos hicieron muchísimos reportajes. Revista francesa. Esta revista incluso nos dedicó la portada. Cogieron la XSR 700 2017, se la llevaron a París. Reportaje fotográfico con esta modelo. Y de vuelta. Revista, 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 revista. Esto fue cosecha propia. Descripción de la moto. Lo que significa cando, que es el buen hacer. Una filosofía de Yamaha. Termitente Rizoma. Y bueno, este es el concesionario local Yamaha que nos ha traído la moto. Automoto guía. Este es el proyecto XSR 700. No quiero enrollarme. Tenéis más vídeos subidos que hemos compartido. Así que no dudéis en echarme un vistazo. La verdad que fue un proyecto muy distinto. Y que pese a su forma rara y demás, encajó y a la gente le gustó. Y la verdad que es un modelo que siempre le recomendamos. Pues es muy agradable su conducción, entrega de potencia y demás. Venga, un saludo. Nos vemos. Gracias. Gracias.